¿Cómo no me pasó un equipo, un once ideal de eliminatorias con Mevuel que hizo la Cobra? ¿Lo querés ver o no? A ver, Gonzalo. Bueno, compartí pantalla, a ver. La Cobra, uh, pará, pero qué tipo, uy, uy, no. No, no, lo hizo la Cobra, pará, y lo hizo en un edit y todo, eh. Uy, debe ser una chota. No, no, qué es esto, pará, forro. Mira, mirá lo que es esto, a ver. Pero puso Valverde de 5, el pelotudo. Y puso Valverde de 5, no. Pero puso dos opciones, puso dos opciones. No, no, puso el titular y el suplente, supongo. A ver, pará, porque creo que hizo... El de Valverde de Paul debe estar mal, porque lo debe haber hecho el editor. A ver, pará, 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 pará. Puso el titular y el suplente, ponele. Claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos, a ver, tenemos al Diu Martínez y a Allison en el arco. Allison no más que el Diu. Banco. Allison no más que el Diu, ahí terminó, ahí terminó. Ahí terminó, Banco. Allison primero, Diu segundo, ahí habría que modificar. Lateral derecho... ¿Advínculas y segundo mejorate al derecho de todo el continente? Segunda cora, sí, puede ser igual, boludo. Te puedo nombrar cuatro mejores. A ver. Molina. No vale decir Araujo de cuatro, dale, ¿quién? Molina. Montiel. Pero Molina, Molina es el mejor. Molina, Molina, Montiel. Nández. ¿Nández? Danilo. No, Danilo ya no. No fue Danilo. Más feo. Boludo. Para mí Nández y Montiel son más que el vincula. Pero sin duda. ¿Nández y Montiel más que el vincula? Sin duda son más que el vincula. Pero estás dejando al único Perú en el que puede entrar, forro. Ah, bueno, está, es otra cosa. Si queremos que entren todos, es otra cosa. Hay que ver si armamos el mejor o armamos el que... ¿Tú es anti Perú vos un poquito? Yo estoy metido hablando a Perú. No, no soy anti Perú, boludo. Pero Nández y Montiel le parecen mejor que el vincula. Yo Perú banco, así que puede entrar tranquilamente. No, no, yo lo banco Perú, pero no, pero si yo digo la verdad. Bueno, perfecto, perfecto. Después está Araujo arriba del Cuti Romero. ¿A quién puso? Ah, mirá, puso... Ah, claro, puso Araujo arriba del Cuti Romero, mirá. Y pasa que es del Barcelona, la cobra. Sí, sí, sí. Ahí no creo. Y puso Gabriel Magaláez arriba del Barça. Es más del Barça que de Argentina. ¿Te imaginas? Escucha, pará, pará, pará. Lateral derecho... Y Molina es el mejor. Te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. No, Nández en realidad el Cagliari juega de extremo. Y la verdad, te voy a ser sincero, no lo miro, no lo miro tanto al Cagliari. En Uruguay la rompe toda. Pero te compro, te compro Molina. Pero en Uruguay Nández la rompe toda, boludo. O sea, no me sorprende, no sirve a la locura ponerlo. Pero lo pongo atrás, lo pongo atrás de Molina. Yo ahí pongo Molina, Nández. Molina, Nández. En vez de Molina, Advíncula. La verdad es la verdad. Ah, lo veo en la selección. No sé. O sea, en Cagliari no juega. En Cagliari no juega lateral. Ha jugado, pero juega más por afuera, más extremo. Es el capitán del Cagliari. A mí hija Molina. Molina va seguro, el segundo no sé. Yo pongo Molina. Está bien Advíncula, boludo. No está mal ponerme. No, no. ¿Vos está muy mal ponerme Advíncula? ¿En serio? Sí. Después lo que hizo en la Libertadores, la última. Para mí no va a entrar Advíncula. Ya si partís de la base de que jugar en cualquier club europeo es más que jugar en cualquiera de acá, ya cualquiera es más. No, no digo eso. Pero bueno, está. A mí me parece... O sea, vos decís, Nandes juega en Club de Italia, Advíncula está acá en Boca. Bueno, está bien, pero... Creo simplemente que Nandes iba a Boca. O sea, se postula a Nandes, hacer el 4 de Boca, Nandes se le titula. Más que Advíncula. Sí. Para mí Nandes se mató. Y Nandes fue querido en Boca, boludo. No, y eso que no jugó, en la que para mí es la mejor posición de Nandes. Porque algunos me dirán, no, pero igual Nandes no es 4. Para mí la mejor posición de Nandes es la número 4. Sí, para mí sí. Para mí, para mí. Y algunos dirán, no, pero mirá. Papás en Uruguay, boludo. Pero Nandes de 8 juega. Para mí Nandes no es... Él arrancó de mediocampista. No es un buen creador de juego, Nandes. Papás en Uruguay. No, no, no es un buen creador de juego. Es más autista chocador que otra cosa. Exacto, exacto. Nandes no es un buen creador de juego. Entonces, en el medio. Para mí Nandes te va a cumplir porque mete, porque va, porque traba. Pero no te va a armar juego que es lo que necesita un mediocampista. Entonces, entre los 3 del medio, yo a Nandes no lo pongo. Y de extremo, sí, en el Cagliari juega de extremo. Pero, yo qué sé, no sé si Nandes es en el extremo. Entonces, para mí la mejor posición de Nandes, y porque lo he visto en la selección, que creo que en la que mejor se desempeñó fue lateral-derecho. Yo creo que la mejor posición que tiene Nandes es lateral. O sea, para mí, el mejor puesto donde rinde es lateral. Entonces, yo creo que sí. Uno me puso militado donde... ¿Por qué entra ahí? Y no está militado. Gabriel Magalá, es flaco. Y pasa que está lesionado. Bueno, del central bancas, Araujo, Máñez, Gusto y Romero. No, para mí sí. Igual es su marana, porque para armarlo top, top, tenía que poner el Guti Romero y Araujo. En vez de poner a Magalá. Para mí también. Igual, Gabriel Magalá no es más que el Guti Romero. No. Puede serlo, eh. Y puede serlo, Pablo, Gabriel Magalá. Es top, Gabriel Magalá. No es malo. Juega el Arsenal. En el Arsenal no te cambian a Gabriel Magalá por Guti Romero ni en pedo. Sí, pero yo no sé si en todos te cambian al Guti Romero por Gabriel Magalá. Sí, para mí algunos sí, para mí. Después de los últimos partidos, sobre todo, te digo que sí. Pero bueno. Yo me quedo con el Guti. Yo armaría Guti y Araujo. Pero bueno. Creo que Araujo, de todos es el mejor. Puso Otamendi y no coincido con Otamendi. Incluso yo hubiese puesto a Militao por encima de Otamendi y por encima de José Magiménez. Yo pondría a Militao. Pero para mí sería... ¿Sabés cómo te lo arma ahí? Te pongo a Araujo y Guti Romero y de suplente los dos brasileños. Magalá y Militao. Ok. Yo lo hago así. No está mal. Ok. Yo me quedo con Araujo Magalá. Así te lo digo. Lateral izquierdo puso a... A Grafico y a Estupiñán, supongo. Pero eso no es Estupiñán, boludo. Para mí la error de fotos, pero como... La error de fotos, boludo. Le recontra error de fotos. Ah, no, hincapié, hincapié, puse, hincapié. Pero ¿por qué no puse el lateral izquierdo sin banana? Yo pongo... Yo no sé si no pongo Estupiñán, o sea, como el mejor. ¿Más que esta grafico? Podría ser, pero pasa que le roba ahí, pero no sé por qué puso a hincapié. Lateral izquierdo Brasil no tiene. No, Brasil no compite en el teléfono. Perú tampoco, Ecuador tiene Estupiñán. Está hincapié detrás. Capaz lo que hizo, como hincapié, era mejor lo que hizo poner ahí. Pero para eso hubiese puesto Araujo de cuatro. Para mí los cuatro mejor laterales izquierdo de... No, acá es más un Araujo de cuatro. Guti, Magaláez, Estupiñán. Sí, eso quedaría fantástico. Mirá el equipo que te armé, mirá el equipo que te armé. Eso quedaría mejor. Yo pon... Si los cuatro mejor laterales izquierdo podrían ser Tagliafico, Estupiñán, Matías Olivera y Acuña. Bueno. Entre esos cuatro, yo pondría Estupiñán ahí, seguro. Pará, pará, uno me pone, pará. Uno me pone, gordo, remit, pelotudo. ¿Cómo va a ser mejor la víncula que Mondián? Es el equipo de la Cobra, gente. Ahí abajo a la izquierda dice la Cobra, por favor. Claro, por la... ¿Dónde dice la Cobra? Ahí va, ahí dice la Cobra. Hasta abajo a la izquierda, acá. A ver, pará. Después armó mal el medio porque de cinco puso a Enzo Fernández que lo puso afuera. Igual, igual... Armó como lorto eso el editor. Ah, igual, mirá. Bueno, acá pone algo. Aclaración, solo puede haber una nacionalidad por posición. Ah, mirá, mirá, mirá. Acá arriba a la derecha. Claro, porque si no hubiese puesto a Molina y Montiel, hubiese puesto al Dibu Martínez y a Rulli, ¿no? ¡Qué retermo! No, 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 olvidate. No, no, te ponía al Dibu Martínez y al Chiquito Romero te ponía. No. Olvidate. Igual, haciendo como te dije yo, igual te digo. Yo te pongo a Allison arriba al Dibu y... ¡Pará! El reto te digo a Raúl. No puso a Di María, que él es fanático de Di María. Es verdad, no lo puso, eh. Una cosita rápida. Antes de seguir el video, por favor, si te está gustando o si te gusta la temática, déjale un like. Y por favor, suscríbete. La mayoría de la gente que ve mis videos no está suscrita y me encantaría sumar una suscripción tuya. Abrazo, crack. Disfruta el video. Mirá, boludo. El medio bancás, en el medio igual el editor le ha agarrado de posición con Enzo Fernández. No, le erró porque puso, puso, o sea, justamente las opciones que podían ser cinco, que era Enzo Fernández y Macaliter, no las puso y puso a la única opción que no podía ser cinco, que era de Paul. No, pero para mí se confundió el editor, porque fíjate que atrás de Enzo Fernández, ¿quién está Ugarte? Que es la discusión que tuvimos recién. Para mí se la confundió el editor. Debería ser Enzo Fernández Ugarte cinco y Valverde. Exacto, 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 el error en eso. Igual banco, yo en medio banco. Es que es eso, boludo. ¿Sabes qué? Puede entrar en Guimaraes. Allá está puesto Guimaraes, qué boludo. No, Ventancourt puede entrar. Ah, por Guimaraes. Guimaraes, no, por Guimaraes no, Ventancourt está volviendo, no seas termo, dale. ¿Puede entrar un James Rodríguez no puede entrar? No, no, no. No, 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 para mí podría entrar un Ventancourt por Guimaraes ahí, pero después en delante... Pará, Alexis. ¿Hay uno mejor que Alexis? O a Calister. Ah, o a Alexis Sánchez. Ya fui a la delantera. No, el medio está más o menos bien, yo haría ese cambio nomás, pero está más o menos bien. Pará, Depol. Valverde, Depol, otro mejor. Pará, pará, no, pará, pará. Puso Ugarte y a Enzo Fernández por encima de Casemiro, ¿viste? Sí. Apa. Sí. Apa, apa, apa. Y un almirón, nos faltó, almirón arriba de Alexis hoy está o no? Sí. ¿Para vos sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo pondría... Pará, en delantera... Acá puso Julián y Darwin. Vinicius... No, los extremos, el extremo izquierdo... No, yo creo que en delantera está bien, capaz que Alexis... Podría que no, podría ser que no, pero... No, hijo de puta, en todos puso argentino, menos el extremo izquierdo. Igual. El extremo argentino sin estar, pará. Los milones de TS no, blanco. Pero bueno, dentro de todo, igual le roba alguna cosita, pero bueno. Julián y Darwin, yo te pongo acá, dice una nacionalidad por posición, te lo vuelvo a decir, el Autaro te lo pongo arriba de Darwin. Sí, ya me elegí, sí, 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 lo sabes, sí, lo sabes, sí, lo sabes. Vamos a discutir lo mismo de siempre, no, para mí no, ya te vamos a discutir lo mismo de siempre. Pero, ok, o sea, este sería el once ideal de Sudamérica, entonces. Molina, Araujo... ¿Cómo le roben ahí? ¿Cómo tan importa? Molina, Araujo... Pará, Dibu Martínez, Molina, Araujo, Magaláez, Tagliafico, Enzo Fernández, Valverde, McAllister, Vinicius, Julián Álvarez y Messi. Está bien para mí, está bien Luis Díaz, suplente, Di María, no sé si podría entrar, pero... Yo pongo a, me gustaría poner a Estupiñán por lateral izquierdo. Sí, sí, Estupiñán para mí va. Perdónales a Estupiñán, ¿no? Me gustaría poner a Araujo a lateral derecho y así queda el cuti, ahí queda perfecto el once. Sí. Y a Allison de titular. Y Bentancur dijiste, pero Bentancur ya nada. No, de titular no dije Bentancur, dije que suplente de McAllister. O sea, en nuestra realidad sería, Dibu no, Allison, Araujo, Cuti, Magaláez, Estupiñán. Bien, Bentancur, Estupiñán. Sí. Banco, vale. Banco, Estupiñán. Eh, bueno. Ah, pará, pará, mentira, acá estuvo bien, Manu, estuvo bien, Manu acá. Rodrigo hoy es más que Alexis. Sí, man, ay, es que Alexis es mi debilidad igual, pero bueno. Ah, boludo, pero si nos quedamos nostálgicos, ahí, ahí a Alexis. No, 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 para mí es el mejor jugador de la historia de Chile, Bentancur o no. Eh, a mí me gusta más Vidal. Nah, dale. A mí me gusta más Vidal. Nah, no meterme, dale, boludo. Pero no soy el otro, pero qué tiene que divertirme, ya. Dale, boludo, dale. Siempre te gustan más los mediocampistas metedores que no juegan al fútbol, dale. Sí, 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 sí. Ah, maldita, igual es un crack, Vidal, es un crack. Pero sí, Rodrigo, Rodrigo entraría por Alexis. Bueno, para Valverde quedaría por la derecha. Sí. Elzo Fernández. Macalito. Igual para, igual para, en mi once, amo a Ugarte, me encanta Enzo Fernández. Si yo armo un cuadro, me decís, si tenés que armo un cuadro en Sudamérica para ir a jugar contra Europa, mi cinco es Casemiro. Pero, yo igual discutí con Casemiro. Yo te dije, vos por Casemiro tenés una debilidad muy fuerte, que para mí ya Casemiro está bajando mucho el nivel y ha bajado demasiado. Bueno, te bajas lo que quieras. En el debate del mejor once del mundo, ¿te acordás que yo te mostré? Yo te dije, Rodrigo es más que Casemiro y yo me dijiste, no. ¿Qué? Obvio, hace meses. Y vos me dijiste, no, no hay chance. Y después, Rodri se demostró que era mucho más que Casemiro. Bueno, mucho más, está en un mejor momento. Sí, no, se demostró que es mucho más. En la actualidad se demostró que es mucho más. Me decían, no, Casemiro, no, Casemiro no hay chance, no sé qué. Se demostró que es mucho más. Está en un mejor momento, nada más. Ahora, no es mucho mejor un medio Valverde Enzo Macalister, boludo. En mi cuadro juega y siempre jugará Casemiro. Guimarães está mejor que Casemiro. En mi cuadro juega siempre y siempre jugará Casemiro. Bueno, entonces en mi cuadro siempre juega Alexis Sánchez arriba de Rodrigo. Está bien, pone Alexis Sánchez. Yo voy a ponerle a Rodrigo. Vamos a ver quién gana después. Pero Alexis sabe lo que es jugar finales. Está bien, está bien. Rodrigo también sabe lo que es jugar finales. ¿Qué magnífica jugó bien Rodrigo? Él jugó final de Champions. Ah, boludo, no fue ni nada importante. Jugó mucho mejor Valverde eso. Pero hizo dos goles en la semifinal clave. Ah, vale, semifinal es otra cosa. Final de Champions. Bueno, bueno, está, pero fue clave. Y Orsini y Guanchope. Aparte hizo el gol Vinicius. Hizo el gol Vinicius, sí. Que es brasileño. No, Rodrigo. Pero no es lo mismo, flaco. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, boludo? Que es brasileño. ¿Qué tiene que ver? Nada que ver, boludo. Robaba el valento. Nada que ver, boludo. Hizo el gol Vinicius, que es un amigo, boludo, ¿no? La venta de Smog no me copa, eh. Tiraba eso el tipo. Bueno, para ir cerrando. Entonces, está esto ya medio que quedó. Escuchá. Entonces, no hay chance de que la Argentina pierda. Sacala, deja de compartirlo. Sacó. Sí. No hay chance de que la Argentina pierda con Uruguay. ¿Un empate? ¿Un empate no es probable un empate? Un empate te lo firmo. Chance de que pierda, no. ¿Firmás el empate para el jueves? No, no lo firmo. Yo lo firmo, boludo. Ah, dices. Yo te voy a firmar el empate, boludo. A ver, repito, porque voy a decir, es la típica del gordo futbolero que le tiene miedo y es tibio a todo. Pero la respuesta es, en el fútbol sí, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que Messi tenga un mal día, que Uruguay juega el mejor partido de su vida, gane 1 a 0, se tiren atrás y nos ganen. Puede pasar que empaten 0 a 0 o empaten 1 a 1 porque el fútbol es así. En mi opinión, Argentina está arriba de Uruguay 2 a 0. ¿Pronótico tuyo para el partido? Argentina 2, Uruguay 0, goles de Lionel Messi y de Julián Álvarez. ¿Va a ser titular Julián? No lo sé, pero sea titular o no, va a ser un gol. Va a ser victoria Uruguay arranca ganando 1 a 0, gol de Darwin, Argentina lo empata, gol de Lionel Messi y de penal, y Uruguay en su tiempo entre Lucho 2 a 1 Uruguay con gol de Lucho Suárez. No, no está mal pensado a veces esa cosa, pero ¿por qué? Me liquidó el de penal, el de penal me liquida ya. No, lo visualicé así, no sé, lo visualizo un penal, no sé por qué. ¿De penal? ¿Visualizo un penal? Visualizo un penal, no sé por qué, no sé. Papelot tuyo, boludo. Bueno, está, nos vemos. A ver, le contame a la gente. El viernes nos vamos a estar viendo en tu casa después del partido. Vamos a un asado y a la hora del partido. Ok, 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 ok. Y después vamos a jodas. Vamos a ver, vamos a ver, capaz que ni me presento. No, no, no. Escuchá. Bueno, está, ¿no? Pero vas a hacer un lindo stream. Post Uruguay-Argentina. Post Argentina-Uruguay. Sí, yo doy la cara, igual si Argentina es peor. No, yo doy la cara. O sea, ya está. Y después salimos jodas todos, metés caravana. Y después salimos, y después salimos. ¿No te da para salir soltero un poco ya? ¿No te gusta ya quedar, la polleriar un poco en vez de salir? Soltero. No, no, no. Yo salgo con este novio y no... Nada. Ah, no, está bien. ¿Y al cortarse el cabello se la saben? Che, bien, vamos a cortarnos el pelo. Pará, antes de ir a la verdad. Pará, pará, pasa que yo no salgo a los bailes o a los boliches a encarar minas. Yo salgo a divertirme. Ah, no, yo salgo a encarar minas. No, 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 si no, igual lo digo oposta. Que fracase, que fracase, no significa que no lo haga. Igual lo digo oposta, boludo, porque para mucha gente salir es ir a encarar minas, y para mí no. Que fracase y no significa que no lo haga. Y bueno, no, yo te di fracasar en vivo. Es que yo voy y fracaso, eso es lo que pasa, boludo. Escuchá, el viernes para... Pero no puedo negarlo, yo no me voy a hacer el que... No, no, la verdad que yo voy para pasar la de... Ah, yo fracaso, es otra cosa eso. Sí, no, ya sé, yo te di fracasar en vivo, perdiste con el pepo de la vega, pero bueno, está, no pasa nada. No, sí, sí. Escuchá, escuchá, pero igual... No, no, igual lo digo en serio, boludo, porque mucha gente va a encarar minas y... Está bien. Pero bueno, así que no me afecta estar de novio para salir, porque no me cambian nada eso. Escuchá, nada, nos vemos entonces el viernes, después del partido de Uruguay-Argentina, que se juega el jueves. Y veremos, veremos, ya están las cartas de uruguay. Ayer soñé que empatábamos 0 a 0, no sé por qué soñé eso, pero soñé eso. Qué raro, boludo, qué raro un uruguayo soñando con los empates, es impresionante, boludo. No, soñé eso, boludo. Ya es la realidad eso un poquito, ¿eh? Ya es la realidad eso un poquito. Soñé eso, no sé por qué lo soñé. Pero bueno, qué le vamos a hacer. Nos vemos, Agus. No sé si quedó algo para hablar del partido, creo que no. Para favoritismo, 70-30, 50-50, ¿cómo lo ves? 60-40 argentino. 60-40 argentino, favoritismo. Ahí está bien, ahí está bien, te voy a dar la derecha, te voy a dar la derecha.